Más o menos hace como año y medio se pasó este proyecto por parte de la Secretaría de Agricultura donde se pasó el proyecto para 80 familias lo cual fue aprobado por el Ministerio de Agricultura por la Gobernación y por la Alcaldía donde el Ministerio de Agricultura puso más o menos aproximadamente 500 millones de pesos la Gobernación más o menos otros 500 millones de pesos y la Alcaldía 30 millones de pesos Pues eso más o menos se demoró más o menos como un año y medio y hasta ahora ya más o menos como 6 meses que se están viendo los resultados de que la Alianza va por buen camino y nos están dando, se está viendo que sí, están cumpliendo En este momento más o menos estamos ya sobre la mitad de la ejecución donde ya nuestros campesinos, nuestros ganaderos han recibido con primeramente la muestra de suelos nos han entregado sales mineralizadas y medicamentos para el ganado suplementos vitamínicos nos han dado un panel solar con su respectiva batería y cuerdas para la misma cerca Aproximadamente cada productor sería beneficiado más o menos con 12 millones de pesos Falta por llegar las cantinas para la leche Otra sal mineralizada y por último estamos esperando que nos llegue la vaca con el ternero Las rajas de ganado que manejamos en este municipio por ser un municipio de, digamos así como de serranía se manejan cruces Se está manejando Cebu, se maneja Cimental, Normando, Hosten, Pardo Son las rajas que más se manejan en este municipio Nosotros tenemos el aliado para la leche tenemos a Casalá, que es un aliado comercial al que le vamos a proveer la leche que nosotros produzcamos y la llevamos hasta Agua Azul y para carne tenemos la subasta ganadera de Casanare Suba Casanare Yo creo que ha sido una de las grandes inversiones que ha hecho el gobierno en este municipio lo cual este municipio ha sido abandonado por el gobierno, por el estado en los tiempos antiguos donde aquí reinaba la violencia hoy gracias a Dios reina la paz y la inversión de nuestro gobierno nacional Pues ahorita gracias a Dios vivimos en paz Hubo un tiempo que sí estuvo terrible o sea, pues no daban ganas de vivir en Chámez pero ya unos años hacia acá sí, gracias a Dios Yo creo que los campesinos de Chámez somos una de las personas más trabajadoras que hay a nivel nacional somos personas humildes pero muy echadas para adelante y personas muy sinceras y trabajadoras Pues primeramente damos gracias a Dios que por la misericordia de Dios pues estamos en este lugar salimos desplazados y volvimos otra vez a este lugar y estamos trabajando aquí en la finca que conseguimos hace muchos años a modo de 41 años de que estamos viviendo acá en esta finca pero estamos agradecidos porque llegó la alianza o sea, llegó para que haya más ganado en el municipio o haya más futuro más empleo para trabajar y todo Yo creo que esto ha sido de pronto donde podemos desactivar a nuestros campesinos de que el campo todavía es productivo de que todavía nos debemos quedar en el campo porque la ciudad la verdad está muy complicada y yo creo que nosotros como campesinos cuando vemos de pronto el respaldo del gobierno pues eso nos da ánimo de pronto a seguir nuestro campo y que ver que nuestro campo sea una gran empresa y donde le podamos enseñar a nuestros hijos que el campo es bonito y que nos debemos quedar en el campo para producir es lo mejor que hemos hecho por nuestro campeonino en el municipio de Chámez es una de las alianzas más grandes a nivel nacional es la que tenemos en este momento en el municipio de Chámez 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 Chámez